Bienvenidos. En este video hablaremos del código P2042, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de problema P2042 indica un problema con el circuito del sensor de temperatura reductor. Síntomas del código P2042. 1. Luz indicadora de mal funcionamiento, MIL, o luz de verificación del motor, CEL, encendida. 2. Cambios en las emisiones de escape. 3. Reducción de la eficiencia del combustible. 4. Disminución del rendimiento del motor. Causas del código P2042. 1. Sensor de temperatura del reductor defectuoso. 2. Problemas de cableado o conector en el circuito del sensor. 3. Corrosión o contaminación en los conectores del sensor. 4. Circuito del sensor en cortocircuito a la alimentación o a tierra. Soluciones del código P2042. 1. Inspeccione el sensor de temperatura del reductor y reemplácelo si está defectuoso. 2. Verifique el cableado y los conectores en el circuito del sensor en busca de daños, corrosión o conexiones sueltas. Reparar o reemplazar como sea necesario. 3. Limpie o reemplace los conectores del sensor si están corroídos o contaminados. 4. Pruebe si hay cortocircuito en el circuito del sensor a la alimentación o a tierra y repárelo según sea necesario. 5. Gracias por ver este video, no olvides dejar un me gusta y un comentario, hasta la próxima.